Hola a todos y a todas, soy Busho y hoy quiero compartir con todos vosotros el horario en todos los países de la nueva copa de super empuje de fresh y lazar copa que está disponible en el día de hoy para poder participar y obtener el nuevo lote de serie de ídolos completamente gratis si accedemos al apartado de competición dentro del juego nos está saliendo ya de primero la nueva copa la copa del 3 de marzo hoy quiero deciros que en el vídeo de hoy voy a compartir el horario en todos los países de la región de Europa que sepáis que depende de la región que pongáis es una hora o otra la primera región en participar en este torneo es Europa la primera región que empieza a competir es Europa y como quedan aproximadamente unas 3 horas para que empiece he decidido compartir el horario en todos los países para que sepáis a que hora empezar en la región de Europa para la copa super empuje de fresh y lazar deciros que la región de Europa es la región en el cual tenéis un ranking más alto para poder entrar y obtener el lote completamente gratis deciros que en la región de Europa en España coincide justo a las 6 de la tarde esto quiere decir que en países latinos Central y Norteamérica va a estar activo en la región de Europa aunque estéis en Latinoamérica va a ser a primera hora de la mañana a media mañana o al final de la mañana deciros que en la descripción de este vídeo voy a poner el horario detallado en todos los países para que sepáis a la hora que empieza en cada ciudad deciros que simplemente tendréis que poner en el servidor en el que jugáis región de Europa y así estaréis accediendo a la región con el ranking más alto y la primera región que empieza a competir deciros porque seguramente muchos de vosotros me estaréis preguntando si compartiré la región de costa este y oeste y si en un próximo vídeo pondré el horario del resto de regiones en el cual empiezan bastante más tarde después de la región de Europa la primera es la región de Europa para competir así que bueno no quiero liarme ni enredarme me explico horario en todos los países región de Europa podéis acceder desde cualquier lugar del mundo vivís en Brasil o en Perú o en México pues ponéis el servidor en la región de Europa y ya estaríais participando en dicha región así que people acceder a la descripción de este vídeo y tendréis el horario detallado y la región en el cual tendríais que acceder repito Europa es la primera región en participar después vendría costa este y costa oeste y el resto de servidores así que nada más deciros que por nombrar algún país en Argentina sería a las 2 de la tarde Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay es a las 2 de la tarde en la región de Europa México no sé dónde lo tengo aquí apuntado a las 11 de la mañana México, Chicago, Nicaragua, Texas, Honduras, Salvador, Costa Rica a las 11 de la mañana, pero bueno en vez de nombrar yo ahora a todos los países acceder a la descripción que os es mucho más fácil buscáis vuestra ciudad o país y ya tendréis la hora exacta la que empieza en la región de Europa la mejor región para poder conseguir este lote porque el ranking es el más alto de todos los servidores Dicho esto, nada más people, suerte a todos y nos vemos en próximos vídeos compartiendo el horario en distintas regiones de esta copa tan increíble así que me despido, un fuerte abrazo y suerte a todos los que participéis